¿Cómo se desarrolla una estrategia en diferentes lugares del mundo? Dirigida a crear una modalidad distinta de transporte de personas que para el caso de Costa Rica terminaría inexorablemente en la aniquilación de todos los sistemas regulados de transporte público en modalidad taxi y muy probablemente incidiría aún en los modelos desarrollados por los porteadores. Una empresa transnacional denominada Uber va extendiendo su presencia en países de Asia, de Europa y poco a poco de América Latina. Para algunas personas puede sonar como una alternativa interesante en el libre desempeño de la economía, de la actividad comercial y empresarial. Pero en el caso de Costa Rica que hemos construido una sociedad con modelos diferenciados en varios campos y en los cuales el uso del transporte público como concesión del Estado tiene regulaciones particulares que no solo aseguran la calidad del servicio, sino que le aseguran una relativa estabilidad a las familias y empresas involucradas en el sector, debemos ver con preocupación el arribo de esta empresa y su modalidad. Cuando hablamos de la modalidad de taxis, sabemos que está de por medio un registro, una calidad, una póliza, una caja de seguro social, un consejo de transporte público. En muchísimos casos, organizaciones cooperativas que han aglutinado a mujeres y hombres para crear un medio de vida que en otra época, que en otra época dorada, fue una clase media, hoy es un segmento de la sociedad en materia de ingresos que sobrevive con dignidad, con mucho trabajo, con limitaciones, pero que brinda un servicio regulado y asegurado por el Estado costarricense. Paralelamente, se ha desarrollado otro bloque con el que ha habido elaboraciones jurídicas, prácticas, empresariales que se aglutinan con la denominación de porteadores, donde convergen otras formalidades, pero en ambos casos hay formalidades. En ambos casos, hay incidencia del Estado. La venida de Uber significa una amenaza flagrante para miles de costarricenses que están dedicados a estas actividades. Y quiero plasmar en esta intervención y en el plenario legislativo y en el acta mi profunda preocupación y la decisión que he tomado de unirme a las luchas que vaya a dar el sector de transporte en las modalidades mencionadas. Y termino esta intervención diciéndole a mi colega y compañero Henry Mora que en relación a su análisis de lo que han dicho los tribunales, la Corte en la Sala Constitucional, omitió dos párrafos muy importantes en el caso de las funcionarias que recurrieron. Un párrafo dice, para conocer la alegada vulneración a sus derechos fundamentales, deben resolverse y definirse previamente una serie de aspectos de índole y naturaleza legal que no es en esta sede donde deben dilucidarse. Eso no está diciendo que no tengan razón, está diciendo que hay que cumplir con otra parte. Y finalmente, y termino, es decir, es patente la controversia de criterios legales sobre el procedimiento empleado y sobre la normativa aplicada para esos casos. Situación que no consta en los actos que se haya resuelto en forma definitiva. Entonces, este caso está abierto, está vivo, el conflicto está latente y el agravio no se ha resuelto en definitiva. Gracias, presidente.